saludos y bienvenidos aquí es mandado con el lanzamiento del apple vision pro ha llegado el punto en el que tenemos que compararlo con el otro gran visor que existe en el mercado de realidad virtual y realidad mixta el meta quest 3 valdrá la pena comprarte el apple vision pro por 3500 dólares o por 500 dólares vas a poder tener una experiencia bastante similar en este vídeo estaremos comparando estos visores así que comencemos obviamente en diseño queda claro que el de apple es sumamente más refinado más premium y de calidad pero eso también tiene sus desventajas por una razón el meta quest 3 y también el playstation vr 2 utilizan plástico en su construcción porque hace que estos equipos sean más livianos lo cual ayudará también en la parte de comodidad algo que estaremos hablando en la próxima sección en fin ambos equipos tienen una buena construcción se sienten sólidos obviamente el de meta es de plástico el de apple tiene metal y cristal se ve sumamente futurístico pero llega con una desventaja y sería la parte del peso el diseño y la comodidad en estos visores de realidad virtual realidad aumentada es algo que sin duda alguna va de la mano y aunque el meta quest 3 es de plástico es bastante cómodo diría yo el apple vision pro es un poco más pesado y es un poco más incómodo especialmente si utilizas esta banda que se ve súper futurística y se ve muy bonita pero sin duda alguna si utilizas la banda doble esta es un poco más feita diría yo pero ayuda a que entonces el visor sea un poco más cómodo por un tiempo más largo sin embargo como es algo que llevas en tu cabeza pegado literalmente en tu cara por más cómodo que sea la experiencia nunca será 100% cómoda durante los pasados días he utilizado el meta quest 3 por un tiempo bastante prolongado para poder trabajar al igual que también el apple vision pro y aunque sin duda alguna con esta banda puede utilizar el apple vision pro por más tiempo ninguna de las experiencias incluyendo la del meta quest 3 pudiera decir que es algo sumamente cómodo y ni hablemos de las marcas que te quedan cuando entonces terminas de utilizar estos dispositivos en realidad ninguno de estos visores de realidad virtual en estos momentos es una experiencia sumamente cómoda creo que se alivia un poco más en el meta quest 3 por el peso y como es su correa pero en el apple vision pro sin duda alguna utilizando esto es una experiencia bastante mala que no vas a poder aguantar por lo menos en mi caso por mucho tiempo así que tengas en consideración a la hora de considerar estos visores de realidad virtual y realidad aumentada hablemos ahora del punto más controversial de estos equipos y sería la pantalla el meta quest 3 tiene una pantalla por ojo de dos mil 64 píxeles por dos mil 208 lo cual en papel es una pantalla más allá de 4k pero eso no toma en consideración la curvatura de los lentes por otro lado el apple vision pro tiene una pantalla de 3660 píxeles por 3 mil 142 píxeles por ojo lo que se supone que también sea una experiencia más allá de 4k pero una vez más hay que considerar la curvatura de los lentes y el espacio que se pierde cuando entonces te colocas este visor en tu cara obviamente si nos dejamos llevar por lo que dice un papel la pantalla del apple vision pro sin duda alguna es superior a la del meta quest 3 pero una vez más la del meta quest 3 no es siete veces inferior a lo que ofrece apple con su nuevo visor lo que sí queda claro utilizando estos equipos es que el campo de vista que puedes tener en el meta quest 3 es mucho más amplio de lo que ofrece el apple vision pro cuando te colocas este visor de apple realmente lo que parece que estás viendo a través de binoculares porque tienes un espacio bastante oscuro alrededor de tus ojos y de tu campo de visión lo que reduce ampliamente tu vista periférica en mi opinión utilizando ambos equipos en el meta quest 3 vas a poder leer texto bastante pequeño conectando mi computadora para mí fue una experiencia bastante buena aunque obviamente en el apple vision pro todo se ve un poquito más nítido y no vas a tener ningún problema en cuestión de leer el texto más pequeño que te encuentres luego de hablar de las pantallas tenemos que hablar de otro punto también bien importante en ambos equipos y son las cámaras que tienen para poder ver el mundo real a través de estas pantallas de estos equipos en cuestión de especificaciones de las cámaras de estos equipos no hay información 100% oficial ya que ni meta ni apple proveen estos datos de las especificaciones de las cámaras en cuestión de algunos análisis se ha encontrado de que el meta quest 3 tiene dos cámaras de 4 megapíxeles para transmitir una imagen a color a la pantalla mientras que el apple vision pro tiene una cámara de 6.5 megapíxeles sea cual sea la resolución oficial de las cámaras de estos equipos la conclusión es bastante clara ninguno de estos equipos va a poder capturar el mundo real como realmente lo puedes ver con tus ojos como es de esperarse el apple vision pro como tiene un precio más alto vas a poder ver sin duda alguna un mundo con más detalles con más colores pero como quiera tienes una experiencia bastante débil en cuestión de la vividez de los colores y vas a ver una imagen con mucho ruido lo cual realmente no es como se ve en los vídeos promocionales de apple sin embargo el meta quest 3 sin duda alguna es inferior en cuestión de la calidad del vídeo que estás viendo del mundo real hay mucha distorsión en los lados de esta pantalla cuando tienes el visor puesto tampoco tendrás mucha calidad y estará lleno de ruido así que tampoco el meta quest 3 hace un buen trabajo capturando el mundo real y viéndolo a través de la pantalla de este dispositivo ahora bien debemos recordar que el apple vision pro cuesta 3500 dólares así que es bastante de esperarse que tenga una mejor experiencia mientras que el meta quest 3 cuesta 7 veces menos en cuestión de poder aquí apple obviamente supera por encima lo que ofrece meta con su quest 3 apple le dio al apple vision pro un procesador de computadoras o de tabletas el m2 además de otro procesador llamado el r1 el cual estaría entonces enfocándose en manejar todos los aspectos de la realidad mixta y realidad virtual que ofrece este visor el meta quest 3 utiliza un procesador de cualcom el snapdragon xr 2 generación 2 que es uno bastante poderoso pero sigue siendo un procesador enfocado en equipos móviles no se malinterpreten el procesador hace un buen trabajo para poder crear visuales bastante convincentes en la parte de los juegos pero una vez más no puede competir con el poder del procesador m2 y la fluidez y la interactividad que tiene el sistema operativo del apple vision pro hablando del sistema operativo del apple vision pro hablemos ahora sobre cómo se diferencian estos equipos con respecto al sistema operativo el apple vision pro utiliza vision o es que sería un nuevo sistema operativo enfocado obviamente en este tipo de dispositivo pero el cual se inspira bastante y utiliza bastantes elementos de lo que apple ya ha creado en ios y en ipad o es esto significa que el apple vision pro llega al mercado con acceso a muchas aplicaciones que se han hecho tanto para iphone como también para ipad y además de las aplicaciones que se hagan específicamente para este sistema operativo de vision o es esto le da una gran ventaja comparado al meta quest 3 ya que entonces ya de entrada el apple vision pro tiene un sin número de aplicaciones ya que te puedes beneficiar del gran catálogo de aplicaciones para ipad y iphone que existen aunque cabe la pena recalcar que no todas las aplicaciones los desarrolladores le han dado permiso a que puedan funcionar en el vision pro pero debes debemos recordar que como quiera hay una gran cantidad de aplicaciones que ya funcionan para este visor y que se han hecho de forma nativa para vision o es por otro lado el meta quest 3 utiliza un sistema operativo único que sería enfocado para este tipo de visor de esta compañía el cual se basa en android y aunque tiene un sin número de aplicaciones la compañía ha hecho un buen trabajo de seguir expandiendo su catálogo realmente es uno que se enfoca mayormente en juegos entretenimiento y experiencias de como por ejemplo hacer actividad física en el meta quest 3 vas a poder encontrar aplicaciones de productividad como las aplicaciones de office como word powerpoint etcétera pero en el apple vision pro vas a poder encontrar eso mismo como también todo el catálogo de aplicaciones que no tan solo apple hace sino que puedes encontrar a través del app store enfocadas en productividad en fin en cuestión de sistema operativo si quieres un dispositivo enfocado en jugar y que también tenga experiencia de entretenimiento el meta quest 3 sin duda alguna es bastante bueno para eso mientras que la apple vision pro como no tiene un catálogo tan grande de juegos porque realmente pues acaba de llegar por ahora el equipo está mayormente enfocado en ser un equipo de productividad y de entretenimiento para ver películas series juegos y mucho más y también trabajar con aplicaciones de productividad como las que tiene apple y otras compañías como microsoft esta es otra gran diferencia en cómo es que funcionan estos equipos la parte de los controles el meta quest 3 llega con unos controles bastante tradicionales enfocados en juegos y experiencias de realidad virtual así aquí tienes unos controles con palancas botones y experiencias que puede detectar el movimiento para que el meta quest 3 sea una experiencia bastante buena a la hora de jugar sin embargo ya meta permite que puedas utilizar solamente tus manos para que puedas manejar la experiencia de este visor así que puedes utilizar tus manos utilizando el igual que apple el gesto de pinchar para poder seleccionar elementos en la interfaz del meta quest 3 si hablamos del apple vision pro este dispositivo está enfocado que solamente lo puedas utilizar con tus manos aunque apple ha añadido otra capa de control y sería la parte de tus ojos para poder navegar el apple vision pro simplemente miras lo que quieras tocar o abrir por ejemplo una aplicación mira safari haces el gesto de así de pinchar y simplemente vas a poder abrir esa aplicación o interactuar con este elemento del sistema operativo como es de esperarse en ambos equipos vas a poder añadir controles para que puedas jugar juegos más tradicionales y también vas a poder conectar teclados para que puedas utilizarlo para un enfoque de mayor productividad pero sin duda alguna la diferencia más marcada es que el meta quest 3 gracias a sus controles está enfocado más en jugar mientras que el apple vision pro está enfocado en un aspecto de productividad como también de entretenimiento de ver películas y series apple y meta tomaron acercamientos con respecto a la batería de una manera bastante diferente ya que el meta quest 3 como puedes ver aquí es un equipo todo en uno es decir aquí tienes el procesador aquí tienes la batería aquí tienen la pantalla todo está en este visor por otro lado el apple vision pro es un equipo que tiene todo su componente de computación en la parte frontal pero para poder reducir el peso apple entonces sacó la batería de aquí y la colocó de una manera externa que entonces tendrías que colocar en tu bolsillo o en la mesa o en el escritorio y vas a tener un cable que estará yendo desde el lado de tu cabeza alrededor de todo tu cuerpo esta idea de una batería externa le da un beneficio a apple de poder reducir el peso pero también es una experiencia un poco complicada ya que si por ejemplo tienes el visor y dejaste la batería en algún lado y te paraste pues la batería se te puede caer o lo opuesto dejaste el apple vision pro en alguna mesa y la batería en una esquina y se cayó a la batería pues entonces va a arrastrar completamente tu computadora de 3500 dólares directamente al piso es por esa razón que meta para poder crear una experiencia bastante cómoda y sin problemas decidió colocar la batería integrada al meta quest 3 para que simplemente te lo puedas colocar y ya puedas comenzar a utilizarlo mientras en el apple vision pro tienes que ponerte en la cabeza y entonces ve dónde vas a colocar la batería porque es algo bien importante a la hora de utilizar este visor ahora bien en cuestión de batería apple promete dos horas de uso general utilizando el apple vision pro y más o menos 2.5 horas viendo series y películas aunque la batería también tiene un conector para que las puedas mantener cargada mientras estás trabajando en tu escritorio o estás sentado en el sofá y puedas estar mucho más tiempo utilizando este visor en el caso del meta quest 3 la compañía promete 2.2 horas de uso general 2.4 horas jugando y entonces 2.9 horas haciendo cosas de entretenimiento como películas y series aunque obviamente también tiene un conector para que puedas conectarlo y puedas utilizarlo por más tiempo conectándolo directamente a la pared o a otra batería de forma general ambos equipos son bastante similares en cuestión de que todo el peso está aquí en la parte frontal pero sin duda alguna la experiencia es mucho más cómoda en el meta quest 3 ya que no tienes que preocuparte por un cable o por otra batería que está colgando por el lado de tu cuerpo hablemos ahora de los últimos detalles en cuestión de almacenamiento y el meta quest 3 viene en dos opciones una de 128 gigabytes por 500 dólares y una entonces de 512 gigabytes por 649 dólares como debes saber ya el apple vision pro comienza en 3500 dólares por la versión de 256 gigabytes aunque también hay opciones de 512 y hasta un terabyte de almacenamiento que tiene un precio de 3899 dólares pero bueno luego de esta extensa comparación entre estos equipos el apple vision pro es siete veces mejor que el meta pues 3 la pregunta de cuál es mejor entre estos equipos es un poco difícil ya que son bastante diferentes en cuestión del acercamiento de lo que puedes hacer con ellos el meta pues 3 sin duda alguna por 500 dólares es bastante bueno puedes jugar con él puedes incluso hasta trabajar con él conectando tu computadora y tener hasta tres monitores a la misma vez algo que el apple vision pro no puede ofrecer ahora mismo sin embargo la idea detrás del apple vision pro es que sea una extensión del ecosistema de los equipos de apple si por ejemplo tienes un iphone una ipad o una computadora de esta compañía con esto me refiero a que con tan sólo utilizar la cuenta de apple ya vas a poder tener acceso a todos tus mensajes la información de la data de tus aplicaciones que utilizas en esos equipos estará presente en el apple vision pro así como también todas tus fotos y vídeos es cierto que en el meta pues 3 puedes utilizar whatsapp y messenger para poder comunicarte pero el apple vision pro es una conexión más directa a tu equipo de computadoras que tienes fuera del apple vision pro ya que por ejemplo puede detectar tu computadora portátil y con tan sólo un toque se estará conectando a ella para que pueda evidenciar cómo es que todo el ecosistema de apple trabaja en sí mismo para darte una experiencia mucho mejor de lo que ofrece meta en cuestión de la integración a tus otros equipos obviamente 3500 dólares es muchísimo dinero por el apple vision pro es cierto que se ve futurístico seguramente así va a ser el futuro pero todavía falta para que pueda mejorar en la parte del tamaño de la comodidad y mucho más pero obviamente por esos 3500 dólares te estás llevando un equipo que está hecho de mayor calidad tiene buen audio de una pantalla bastante buena tiene un sistema de computación espacial que realmente es bien sorprendente así como también el sistema de navegación sin embargo por 500 dólares puedes hacer bastante de las cosas que puedes hacer en el apple vision pro puedes conectar tu computadora trabajar con múltiples monitores o múltiples aplicaciones a la misma vez obviamente la experiencia no será tan definida con respecto a la pantalla ni tampoco vas a poder ver el mundo real de una manera bien detallada pero por 500 dólares especialmente si eres una persona que le gusta jugar el meta quest 3 puede hacer bastante de lo que hace el apple vision pro que cuesta 7 veces más de lo que ofrece meta y con ese último detalle déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre el meta quest 3 y el apple vision pro cuál piensas que es mejor alternativa cuál te gustaría comprarte a ti déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como éste mi nombre es enal rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego y y y y y